Música Música Ven, 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 ven ven Vente a gozar, ven, 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 ven Vente a bailar, ven, ven, ven Vente a gozar, ven, 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 ven Vente a bailar, nuestra persistencia Y nuestra alegría Identifica Nuestra raza Latina Música Hemos salido de nuestra tierra Huyendo de los problemas Corriendo de las balas Buscando mirar Una oportunidad Pa' mejorar Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la mente Las escopetas Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la gente Las escopetas También dicen Música Y la violencia cae en violencia Corrupción, la destrucción Honestidad Donde te has ido Que lo Wright Que no te encuentro No te encuentro Ven, ven, ven 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 A bailar A la 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 Lole A la 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 A la 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 Pa pa pa, pide la gente, pa pa pa, pide la gente, las escopetas, ven ven, ven ven, ven ven, ven ven y a gozar, ven ven, ven ven, ven ven y a bailar A la la ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo la 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 A la la ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo la 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 Paz, 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 pide la gente Paz, 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 pide la gente La sexo peita Ven, 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 ven Venga a gozar Ven, 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 ven Venga a bailar Haz la ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo la 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 Haz la ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo la 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 Ven, 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 ven Venga a gozar Ven, 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 ven Venga a bailar La 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 ley, lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo la 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 ley, lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo la 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 ¡Gracias!